Son un millón de hectáreas que han beneficiado a 42.057 familias colombianas. Un objetivo que se valida con títulos expedidos y registrados a comunidades negras, campesinas, población desplazada e indígenas. Un trabajo que permitirá que estas familias produzcan en su propiedad y puedan vivir dignamente, con acompañamiento constante del gobierno nacional, que impulsará el desarrollo productivo de estas tierras. Es una felicidad muy grande tener uno ese título, saber de esperar tantos años desde pequeñita, me acuerdo que siempre hablaban de eso y llegó el día en que sí. La titulación de baldíos a campesinos ha sido de 708.429 hectáreas, beneficiando a 23.466 familias. A otras 843 familias se les adjudicaron 10.670 hectáreas provenientes del Fondo Nacional Agrario. En constitución, ampliación o saneamiento de resguardos indígenas, se han entregado 186.841 hectáreas a 10.173 familias. A 6.204 familias de las comunidades negras se les han titulado 83.795 hectáreas. 1.371 familias recibieron 9.839 hectáreas, correspondiente a la adjudicación por intermedio del subsidio integral de tierras. Adicionalmente, se han titulado otras 426 hectáreas a entidades de derecho público, para completar así el millón de hectáreas. La verdad es que yo nunca tuve tierra, nunca tuve tierra. Ahora sí me siento dueña de esa tierra, porque esas tierras son de nosotros. Los objetivos del Gobierno Nacional están centrados en lograr una titulación masiva y preferente a la población que ha sido víctima del despojo y el desplazamiento forzado. Asimismo, se espera que para finales de 2012, se llegue al millón y medio de hectáreas de tierras formalizadas. Asimismo, se espera que para finales de 2012, la población que ha sido víctima del despojo y el despojo y el despojo y el despojo y el despojo. La población que ha sido víctima del despojo y el despojo.